Bueno, nos vamos al deporte porque ya Forever conoce sus rivales en el camino de la Primera Nacional. Ayer se sorteó el FICTUR para la temporada 2022, luego del sorteo realizado en la Asociación de Fútbol Argentino este jueves. Por la mañana, hoy por la mañana, el elenco alvinegro ya se conoce o ya conoce sus rivales para las primeras fechas y el total de la temporada. Una de las cuales tendrá lugar en el Gigante de la Avenida. El debut de los dirigidos por Daniel Cravero será frente a San Telmo de visitante, frente a San Telmo en Buenos Aires. El histórico equipo del ascenso tiene su estadio dentro de la Isla Maciel, en uno de los lugares más recónditos de Buenos Aires, que genera que de los partidos un obstáculo complicado, lo que propone una prueba inicial de fuego para los chaqueños. La Isla Maciel está allí muy cerca de la Boca, del Puente de Hierro allí, pero un lugar complejo. Allí se hace muy fuerte San Telmo, la Isla Maciel, muy conocida, que de alguna manera siempre es una complicación para los rivales que visitan a San Telmo. Y bueno, Forer tendrá que debutar allí en ese lugar en el próximo mes de febrero. Y para la segunda fecha, Forer recibirá en su cancha Gimnasia Esgrima de Mendoza Club, con más de 100 años, que logró el ascenso en el 2018 en la segunda división, y que actualmente se encuentra dirigido por el ex arquero de Gran Paso por primera división y la selección argentina, Diego Pozzo. Para lo que resta de la competición, Forer recibirá en su estadio a históricos como Belgrano de Córdoba, Almirante Brown, Flandria, Morón, Almagro, Instituto de Córdoba, Chacarita, Tristán Suárez, Atlético de Rafaela, Estudiantes de Buenos Aires y San Martín de San Juan. En tanto que de visitante deberá ir a Cancha Doll Boys, a Gimnasia Esgrima de Jujuy, Temperley, Alvarado de Mar del Plata, Nueva Chicago, Quilmes, Ferro, Sacachispas, San Martín de Tucumán y Atlanta, entre otros. Así que Forever entonces estará debutando en principio, en principio en el segundo fin de semana de febrero. Digo en principio porque todavía no está bien confirmada la fecha por los casos de COVID en los distintos planteles de la Primera Nacional, pero en principio comenzaría el segundo fin de semana de febrero la competencia. Va a estar debutando en la Isla Maciel frente a San Telmo Forever y luego va a estar recibiendo en su estadio en la segunda jornada a Gimnasia y Esgrima de Mendoza. Así que con el Ficture de alguna manera ya comienza el sueño del albinegro en la Primera Nacional.